Bien, el video de hoy va a tratar sobre el momento de inercia de una varilla cuando el eje que pasa por su centro de masa está inclinada Hemos conocido que el momento de inercia de una varilla de masa M, longitud L Cuando el eje pasa por el centro de masa Distribución de masa uniforme, desde luego Esa inercia la pueden encontrar en cualquier texto y esa es un doceavo de la masa de la varilla por la longitud de la varilla elevada al cuadrado Ahora, ¿qué ocurre cuando el eje de rotación no se encuentra de manera perpendicular, como vemos aquí, aquí, 90 grados? ¿Pero qué ocurre cuando el eje de rotación o el eje de referencia en la varilla de masa M y longitud L? Aquí tenemos el centro de masa Su eje no pasa de manera vertical, sino que pasa de forma inclinada, tal como lo vemos aquí Lo voy a resolver de manera general En mi blog está un ángulo determinado de 45 grados, si no recuerdo Aquí lo voy a resolver de manera general Este es el ángulo teta Ustedes, luego de manera particular pueden poner el ángulo que ustedes deseen Pero de manera general hay un ángulo teta Cuando ustedes tienen esta situación tienen que partir de la definición de momento de inercia El momento de inercia se define como la integral del diferencial de masa por R al cuadrado R es la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta donde se encuentra el diferencial de masa Lo primero que ustedes deben de hacer es definir su diferencial de masa ¿Dónde se encuentra su diferencial de masa? Entonces, a lo largo de la varilla ustedes escogen un punto donde se encuentra su diferencial de masa En mi caso voy a ponerlo aquí En este segmento del objeto total pongo mi diferencial de masa La cantidad pequeña de masa Este diferencial de masa se encuentra a una distancia X del eje de rotación Además como se encuentra aquí un pequeño diferencial de masa podría ubicar aquí un diferencial de longitud Diferencial de longitud Que por coincidencia el diferencial de longitud está paralelo al eje X Sin ningún problema podría llamarlo que esto es un diferencial de X Entonces, mi idea primero es reemplazar quién es el diferencial de masa Para eso utilizamos la definición de distribución de masa uniforme y decimos La masa total de la varilla dividida para la longitud total de la varilla Eso tiene que ser obligatoriamente igual al diferencial de masa sobre el diferencial de longitud Masa total sobre la longitud total igual al diferencial de masa lo que se encuentra aquí dividido para el diferencial de longitud que lo he llamado ahí Entonces, aquí podría despejar el diferencial de masa El diferencial de masa va a ser igual a M sobre L multiplicado por un DL Hemos observado que el DL puedo reemplazarlo por un DX Entonces, en lugar de DL puedo poner aquí DX De tal forma que el diferencial de masa que es igual a masa total sobre longitud total por DX Este DM que está aquí que ya lo he determinado en función de la masa total y la longitud total sin ningún problema lo puedo reemplazar acá Ahora faltaría establecer una relación entre el R y la variable la cual voy a integrar Entonces, nosotros vamos a regresar al gráfico En el gráfico recuerden que R siempre es la distancia desde el eje de rotación hacia el diferencial de masa En este caso el diferencial de masa se encuentra aquí este es el eje de rotación siempre tiene que ver un R siempre es perpendicular al eje de rotación por lo tanto R podría estar representada por esto de aquí R Como es una distancia perpendicular sabemos que esto se llama perpendicularidad se forma un triángulo rectángulo un triángulo rectángulo donde tengo R tengo X como hipotenusa si se dan cuenta que está X y el ángulo que tengo definido aquí Una función trigonométrica que me relacione X y R además del ángulo es la función trigonométrica seno el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa escribamos la ecuación el seno del ángulo es igual a opuesto sería R sobre X de ahí puedo despejar R R sería igual a X seno del ángulo pero yo no necesito R necesito R cuadrado para poderlo reemplazar que haría que R cuadrado es igual a X cuadrado seno cuadrado del ángulo entonces yo ya tengo R cuadrado aquí que es lo que necesito para reemplazar acá ok una vez que tengo eso reemplazo en la ecuación general de la inercia que haría que la inercia es igual a la integral del DM pero el DM ¿qué es? es M sobre L de X que multiplica R cuadrado pero ¿quién es R cuadrado? R cuadrado es X cuadrado seno cuadrado del ángulo saquemos de esa integral todo lo que sea constante constante es la masa total de la varilla la longitud total de la varilla también es una constante el seno al cuadrado del ángulo como el ángulo va a ser una constante entonces el seno al cuadrado también debe ser una constante y que haría la integral de X cuadrado de X aquí viene una parte importante ustedes tienen que definir de dónde a dónde integral ustedes pueden decir integrar de de acuerdo gráfico desde menos L medios hasta L medios o en mi caso podría decir de 0 a L medios pero de 0 a L medios estaría integrando solo la mitad por lo tanto voy a multiplicarla por 2 entonces voy a integrar de 0 a L medios pero si integro de 0 a L medios obligatoriamente tengo que multiplicarlo por 2 porque estaría integrando únicamente es del integral solamente de la mitad de la varilla bueno el resto es matemáticas 2M sobre L seno al cuadrado teta B integral de X cuadrado de X al cubo sobre 3 evaluado desde 0 a L medios sabemos que la evaluación en 0 me va a dar 0 al cubo sobre 3 que es 0 así que no habría ningún problema ahí sería evaluar únicamente en L medios inercia sería igual a 2M L seno al cuadrado teta y esto quedaría L al cubo es L al cubo 2 al cubo es 8 por 3 que está acá abajo 24 ya repito la ecuación evaluada de 0 no es a 0 por lo tanto no hay que hacer nada más ahí vamos a simplificar lo que hay que simplificar L se simplifica con un 2 de acá este 2 podría simplificarla con la mitad de acá y quería que la inercia de la varilla cuando el eje esté inclinado sería igual a un dociado de la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo esto de aquí vendría a ser el momento de inercia de una varilla cuando el eje pasa por el centro de masa pero se encuentra con un ángulo de inclinación teta ustedes pueden poner 30 grados 40 grados 45 grados para el caso inicial es decir vamos a retroceder al gráfico para comprobar nuestra ecuación si teta es 90 grados debería darnos un dociavo de ML al cuadrado teta 90 grados igual un dociavo de ML al cuadrado vamos a ver si se cumple si teta es igual a 90 grados quedaría que la inercia es igual a un dociado de ML al cuadrado seno al cuadrado de 90 grados bueno esto aquí es 1 entonces si esto es 1 quedaría exactamente un dociavo de ML al cuadrado que es tal para el caso básico así mismo ustedes pueden reemplazar para 30 grados para 45 grados para 60 grados y van a poder calcular cuánto es el momento de inercia de una varilla cuando el eje pasa por su centro de masa pero no está perpendicular sino que se encuentra de manera inclinada eso es todo por hoy gracias gracias